Cuando quería aprender a programar estaba súper confundido porque me ponía a ver vídeos en YouTube sobre cuál es el mejor lenguaje de programación para aprender y veía un montón de lenguajes distintos. Por ejemplo, me decían, no, mira, empieza aprendiendo HTML, CSS, JavaScript. Después otros decían, no, mira, ándate por el lado de Python, te puedes aprender eso y después puedes, qué sé yo, hacer data análisis o inteligencia artificial. Después por otro lado me decían, no, ponte a aprender Java, ponte a aprender Kotlin. Entonces era una confusión tremenda, ¿cachai? Porque me ponía a ver distintos vídeos, distintas opiniones y muchas veces opiniones contradictorias y al final yo me terminaba abrumando, al final no terminaba aprendiendo ningún lenguaje porque si me ponía a aprender un lenguaje sentía que estaba perdiendo el tiempo y pensaba que capaz que estaba perdiendo el tiempo porque había otro lenguaje de programación que era mejor, ¿cierto? Porque me ponía a aprender, qué sé yo, Python. Pero en eso que me ponía a aprender Python me ponía a mirar para el lado y decía, no, pero quizás debería aprender JavaScript, quizás debería aprender C++, algún otro lenguaje. Y la cosa es que yo estaba súper equivocado al buscar estas cosas. ¿Por qué? Porque realmente yo opino que no hay como el mejor lenguaje de programación. Esa cosa no existe, ¿ya? Como que el lenguaje de programación que tú aprendas o que tú elijas va a depender completamente de las cosas que tú quieres hacer, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tú quieres ponerte a hacer páginas web sería una estupidez que yo te diga, no, ponte a aprender LUA, ¿ya? Que es el lenguaje de programación para crear juegos de Roblox, ¿ya? Sería una estupidez, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que tú elijas tu mejor lenguaje de programación para este 2024, ¿ya? Al momento de elegir un lenguaje de programación te tienes que preguntar, esta pregunta es clave, onda, ¿qué es lo que quieres hacer, ya? ¿Para qué quieres aprender a programar, ya? Porque esa pregunta va a ser clave para lo que vamos a hablar después, ¿ya? Entonces, pregúntate, ¿para qué quieres aprender a programar? Para hacer páginas web, para hacer aplicaciones móviles, para hacer juegos, lo que sea, ¿ya? Entonces, una vez que respondiste esa pregunta, ya, vamos a ir viendo los distintos campos. ¿Ya? Que son los que vamos a ver, vamos a hacer, van a ser cuatro, si no me equivoco. Es páginas web, o sea, desarrollo web, desarrollo móvil, juegos y blockchain, ¿ya? Entonces, primero, si queréis ponerte, meterte en el tema del desarrollo web, aquí la verdad es que hay un montón de frameworks, un montón de herramientas para ponerte a hacer desarrollo web, pero lo básico, todos, digamos, como que se sustentan en los lenguajes básicos, por decirlo así, que tenemos HTML y CSS, que no son lenguajes de programación, son como más el código que uno escribe como para darle el estilo a las páginas, ¿ya? A las páginas web o a las aplicaciones, ¿ya? Pero todos los demás frameworks están como hechos por encima de estas cosas, como HTML y CSS. Y después, estaría JavaScript, ¿ya? O sea, si te quieres meter al desarrollo web, obvio que tenías que poner a aprender HTML, CSS y JavaScript, ¿ya? Esas cosas son fundamentales, porque casi todos los frameworks o herramientas de desarrollo web están hechas encima de esas cosas, de HTML, CSS y JavaScript, ¿ya? Entonces, si aprendes esos lenguajes básicos, después te vas a poder meter en cualquier herramienta del mundo del desarrollo web, ¿ya? De aplicaciones web, de páginas web, lo que sea, ¿ya? Después de eso te puedes poner a aprender frameworks, que son como herramientas que están construidas encima de estas cosas, de lo básico que te dije, HTML, CSS y JavaScript, y que son más avanzados, te dan como herramientas, te ahorran mucho trabajo porque traen cosas ya armadas. Y ahí es donde tienes que elegir el que más está cómodo a ti, porque... Y también para los objetivos que quieres alcanzar, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres armar blogs o que quieres armar páginas web que estén, digamos, quizás optimizadas para el SEO o cuando la gente busca en internet, ahí quizás, si no vas a estar usando WordPress y querís programarlo, quizás sería mejor buscarte un framework que esté optimizado para SEO, ¿cachai? Por ejemplo, está Vue, ¿ya? De hecho, no, no es Vue, es Nuxt, que es uno que está aprendiendo y que ese está optimizado para SEO, como que puedes optimizarlo para que ranqueen las páginas web en las búsquedas de Google, ¿ya? Pero si no te interesa el SEO, quizás puedes irte por React, que React es como de los más populares y hacer como montones de aplicaciones web y proyectos grandes, ¿cachai? O sea, hoy en día hay un montón de empresas que ocupan React y les va súper bien, ¿ya? Pero en tema de framework, en tema de herramientas, como que no te enredes mucho con eso, los más populares tienden a ser como los mejores y para los que hay más trabajo y para los que vaya a poder hacer la mayoría de cosas, ¿ya? Segundo, pasando ahora a desarrollo móvil, ¿ya? Aquí yo tengo una opinión súper poco popular, como que a la gente no le gusta que yo diga esto, pero yo siempre digo como, oye, ponte a aprender Flutter, ¿ya? ¿Por qué amo tanto Flutter para el desarrollo móvil? Porque con Flutter puedes crear una aplicación, ¿ya? Y esa aplicación te puede funcionar para Android y iOS al mismo tiempo, ¿ya? Porque si no lo hicieras con Flutter y lo hicieras, por ejemplo, con lenguajes nativos como Java o con Swift o con Kotlin, tendrías que primero armar la aplicación Android en un lenguaje de programación y después armar la aplicación para iOS en un lenguaje de programación completamente distinto. Entonces necesitarías dos lenguajes de programación distintos para armar una aplicación para Android y una aplicación para iOS. Pero con Flutter solo necesitas aprender un lenguaje que es Dart y con eso te puedes poner a hacer aplicaciones para Android y iOS, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema? Yo solamente te recomendaría aprender Flutter si es que te quieres dedicar a hacer como aplicaciones para ti o aplicaciones como Freelance, ¿ya? Porque si te quieres meter en el mundo de las empresas, si te quieres conseguir un trabajo así estable con contrato y todas esas cosas, Flutter no es la mejor opción porque no es tan popular y tampoco hay tantos trabajos en el mercado, ¿ya? Eso puede ser una desventaja. En cambio, si tú lo que buscas es conseguir un trabajo, es decir, como un trabajo establecido definitivamente tenés que centrarte en una de las dos áreas o te centras en Android o te centras en iOS, ¿ya? En Android te pondrías a aprender Kotlin o Java pero generalmente ahora lo que está más popular es Kotlin que con ese lenguaje te pones a armar aplicaciones para Android y si te quieres hacer desarrollador iOS yo te diría que te vayas por Swift ¿ya? Que es el lenguaje que se usa ahora para crear aplicaciones para Apple, para iOS, ¿ya? Entonces ahora saliéndonos del desarrollo móvil nos pasamos ahora al desarrollo de juegos, ¿ya? Aquí la verdad tengo que decir que no tengo mucha experiencia he hecho un par de juegos hice un juego con Flutter hice un juego con Unity y también hice un par de juegos basura con Roblox, ¿ya? Entonces acá va a depender igual de a qué te quieres dedicar nuevamente, ¿cacháis? Porque yo hice un juego con Flutter para celular y funcionó bien o sea, la verdad es muy malo y funciona mal pero funcionó y pude hacer un juego 2D fácilmente de hecho ahora Flutter tiene incorporado como una librería que es solamente dedicada para el desarrollo de juegos, ¿ya? Ahora, no es tan completo como otros motores como el Unity, el Unreal Engine que te pueden llevar a hacer juegos brutales como que al final esos son los motores que se usan para los juegos de verdad Entonces, en ese caso si quieres hacer juegos de verdad tendrías que ponerte a aprender, no sé para Roblox tendrías que aprender específicamente un lenguaje de programación que se llama Lua, ¿ya? Si quieres hacer juegos con Unity juegos para celular, juegos para el computador 3D, 2D, no importa ahí tendrías que ponerte a aprender C Sharp, ¿ok? que es C Gato, ¿ya? C Gato y con eso podrías ponerte a crear juegos en Unity Ahora no sé cómo estará Unity hubo una polémica con ellos porque como que ahora le empezaron a cobrar a los desarrolladores por las descargas que obtuvieran no estoy seguro después también está Unreal Engine ese tengo que decir que no lo he ocupado y tampoco sé cómo funciona pero también se ha vuelto súper popular sobre todo ahora que también se está usando en Fortnite y de hecho tú puedes crear mapas en Fortnite con el Unreal Engine e incluso creo que puedes ganar plata con eso, ¿ya? Entonces saliéndonos ahora del tema de los juegos nos pasamos al tema de Blockchain ya que esto es en todo relacionado con criptomonedas contratos inteligentes y todas esas cosas, ¿ya? Entonces acá el lenguaje que manda es Solidity ya que con ese lenguaje se crean contratos inteligentes que al final son, por decírtelo de una forma simple como los códigos, el código que se usa en la Blockchain, ¿ya? Es decir, si tú quieres crear una criptomoneda tienes que crear un contrato inteligente escrito en Solidity que es código y después tú ese código o contrato inteligente lanzarlo a la Blockchain lanzarlo como a la nube a la nube de las criptomonedas, ¿ya? En palabras muy simples, ¿ya? Y con eso podrías empezar a crear aplicaciones en la Blockchain ya porque tú después puedes interactuar con ese código que subiste a la Blockchain con esos contratos inteligentes Ahora, probablemente no solamente vas a necesitar saber Solidity sino que también probablemente algún otro lenguaje como puede ser Python o JavaScript para interactuar con estos contratos inteligentes ya que hay un montón de librerías bueno, hay librerías en Python y en JavaScript sobre todo que te permiten lanzar contratos inteligentes interactuar con contratos inteligentes y hacer distintos tipos de cosas Después, si lo quieres llevar al siguiente nivel también lo podrías combinar con desarrollo web de forma de que lances tus contratos inteligentes y tus aplicaciones web interactúen con estos contratos inteligentes y ahí ya no sería una aplicación web sino que sería como una aplicación una DAP, ¿ya? que son como las aplicaciones de la Blockchain Entonces, eso básicamente vimos de forma muy rápida y quizá un poco general cuál sería el lenguaje de programación que tienes que elegir En resumen, tenés que saber a qué te quieres dedicar onda, para qué querías aprender a programar y después en base a eso elegir tu lenguaje ¿ya? Porque podés querer meterte al desarrollo web al desarrollo móvil a los juegos a la Blockchain y en base a eso tenés que decidir cuál es el lenguaje que te acomoda más para hacer eso ¿ya? Así que espero que te haya servido y chao ¡Gracias! ¡Gracias!